...muy conocido, porque además defiende férreamente la unidad de España y la unidad de Europa. Juan Carlos Girauta. ¡Adelante, maestro! Buenos días. Fijaos qué casualidad, porque esto es fruto del azar, que en estos bloques la democracia se asiente sobre una serie de valores que son los propios de la sociedad. Lo institucional se eleva siempre sobre resoluciones, decisiones, actitudes de una sociedad. Las sociedades más fuertes son las sociedades más unidas. Cuanto más unidas están las sociedades, no solo son más fuertes. La historia nos demuestra que también son más prósperas, que también son más justas, que también atraviesan mejor las dificultades. A veces hay que atravesar el desierto y lo atraviesan mejor las sociedades que están unidas. Son más solidarias, se ocupan más de aquel que se queda atrás, que queda desplazado. ¿Con qué sociedad, con qué país, con qué España se encuentra el español que nace hoy? ¿A qué grado de elevación institucional y de consolidación política han llegado los valores de nuestra sociedad? ¿Con qué España se encuentra el español que nace hoy? Pues se encuentra, sin comerlo ni beberlo, se encuentra, aparece en un lugar donde sus derechos y sus libertades están reconocidos por la Constitución. Se encuentra, en un lugar donde la sanidad es pública, donde la educación es obligatoria. Bueno, ya sabemos que luego todo eso tiene un montón de problemas, pero estoy definiendo el marco en el que se encuentra. Se encuentra con coberturas sociales que en otros países ni siquiera se sueñan. Se encuentra dentro de un gran club de Estados que se llama Unión Europea y cuyo avance redunda siempre y sin excepción en la mejora de las condiciones de vida de ese español, en sus expectativas, en la limpieza del funcionamiento institucional, en la integración. Para que todo eso haya sido posible, para que ese español que nace hoy se encuentre ahí, en esta España, hay españoles que han entregado su vida. Hay españoles que han perdido la vida defendiendo esos valores. En nuestro mensaje nunca, nunca, jamás podemos olvidar ese asunto. Esto no es adanismo, no acabamos de nacer. La unión es también la conciencia de que los que hoy estamos aquí somos la continuación ininterrumpida, admirando de nossos familiares. Aarch magaz清arse y leal de nuestros padres y de nuestros abuelos, de los hombres que hicieron a mediados de los setenta un ejercicio de reconciliación que a la vista de lo que después se llega a oír, y las cosas que nos hemos llegado a encontrar, parece absolutamente heroico, parece imposible que sucediera. Y sucedió. Pero no solo estamos unidos con ellos, también estamos unidos por puro compromiso elemental de tipo social con los españoles que han de nacer, con los españoles que en el futuro tienen que encontrarse no solo con el marco que acabo de describir antes, no solo con ese marco asegurado. Tienen que encontrarse con ese marco muy reforzado, porque la democracia, si no se alimenta, se muere. Le pasa como al amor. La democracia se alimenta de fraternidad, de convivencia, se alimenta de regeneración. Bueno, la tendencia al inmovilismo en los partidos que gobiernan durante unos cuantos años quizá sea algo imposible de evitar. Quizá, digo quizá, puedo pensar en algunos personajes históricos a los que no les ha sucedido eso, pero es posible que las organizaciones humanas de tanto en tanto estén en la naturaleza del ser social que necesiten una buena sacudida de regeneración. Y sin duda, y sin duda, este es uno de esos momentos. Dicen que las elecciones europeas no son tan importantes, pero los sondeos, ¿no? Dicen que en definitiva, bueno, eso queda muy lejos y no se sabe muy bien lo que hacen. Bueno, quien diga eso ignora que las tres cuartas partes de las cosas que se le pueda ocurrir que atañen a su vida social, laboral, como consumidor, tienen que ver directamente con decisiones que se le toman en Europa. Quien diga eso no sabe que está en un proyecto histórico, que tiene la fortuna de ser un ciudadano europeo metido en un proyecto histórico que se va materializando, que nació como el sueño de aquellos padres fundadores a los que se refería Carolina y que ese sueño ha avanzado, pero ha avanzado al punto de que estamos ahora mismo, ahora mismo estamos a unos días de la unión bancaria, que significa que si hubiera existido hace unos años, habría sido imposible ese descontrol y caos absoluto politizado que se produjo en la inmensa mayoría de cajas de ahorros y que condujo a la economía española a lo que la condujo y que desató la burbuja inmobiliaria y con ella un paro insoportable. ¿Por qué? Porque habría existido un supervisor único europeo que por supuesto no habría permitido que entidades financieras adoptaran según qué prácticas en un país de la Unión. O la Unión bancaria, si hubiera llegado hace unos años, hace muy poco, nada, dos años, ya no habríamos sido nosotros los que hubiéramos tenido que pagar el salvamento de la banca. Ya no habríamos sido nosotros los que hubiéramos tenido que asumir socialmente las pérdidas de aquellos que cuando tienen beneficios se las quedan ellos en el bolsillo, se los quedan ellos en el bolsillo y no los comparten. ¿Por qué? Pues porque en el mecanismo de la Unión bancaria todo lo que tenga que ver con salvar bancos en crisis lo van a pagar los propios bancos por anticipado y no lo tendrán que pagar los contribuyentes. Nosotros queremos ir a Europa para hacer algo más, para que eso, que como os digo, es el sueño en construcción, y pongo un ejemplo económico, como podríamos poner cien ejemplos diferentes, nosotros queremos que eso siga adelante, nosotros queremos que se dé un paso más en la Unión bancaria y que exista una garantía de depósitos única en Europa. Que yo como depositante tenga los mismos derechos, garantías, tranquilidad, que pueda dormir tan tranquilo con respecto a lo que le pueda suceder a mi entidad, a la entidad donde tengo depositado, depositada mi nómina, como cualquier otro ciudadano europeo. Quiero decir que nosotros vamos hacia cosas concretas, que cuando decimos democracia, fraternidad, convivencia, regeneración, no estamos utilizando palabras bonitas con las que llenarnos la boca y llenaros, si ya tenemos suerte a vosotros, de alguna cierta emoción, como se suele hacer en los mítines. Porque quienes usan eso, en ese sentido, ¿sabéis qué pasa? Que han perdido toda credibilidad, porque ya no se los cree nadie, porque han tenido la posibilidad de hacerlo y no lo han hecho. Somos gente que nos caracterizamos por una posición reformista. Nuestras críticas, que son muchas y son profundas al sistema, jamás se van a traducir ni en la antipolítica ni en el descrédito general de los políticos, como si fuera una casta siniestra, básicamente porque la política, si no la hace, se la hacen, alguien la tiene que hacer. Seremos siempre reformistas, porque lo que queremos es justamente que ese marco en que nace el español de hoy sea mucho más garantista, más potente, más fuerte, esté mejor alimentado, tenga el futuro mejor asegurado, porque además en ese país se genera riqueza, se combina la libertad individual, las libertades y derechos públicos con libertades económicas, con una economía de mercado que quiere generar más y más riqueza, entre otras cosas, pero sobre todo para que estén garantizados los derechos sociales de las personas, de los ciudadanos, de los ciudadanos de toda España. Y pronto, de los ciudadanos de toda Europa. Además de reformistas, somos radicalmente democráticos. No democráticos, no demócratas, no, no. Radicalmente democráticos. Es decir, nosotros somos ese tipo de demócratas sin negarle la condición a nadie, a nadie que se la atribuya, pero nosotros somos el tipo de demócratas que creemos que cuando en alguna institución, en algún órgano de fiscalización, en algún tribunal, en alguna comunidad autónoma, en algún lugar de los aparatos del Estado, hay problemas, hay opacidad, hay falta de transparencia, hay trabas, hay corrupción, hay falta de democracia, lo que hay que hacer es meterle una inyección triple de democracia, democratizarlo más. La mejor medicina contra los problemas de la democracia es más democracia, más y más democracia. Por eso, además de reformistas, somos radicalmente democráticos. Y desde esa posición, desde esa unión con las generaciones que nos anteceden, con las que nos seguirán, con esa unión con los pueblos de Europa, nosotros vamos a superar las crisis que asolan España, vamos a superar nuestra crisis ética, la crisis de valores, la crisis moral, de moral pública, vamos a superar la crisis económica, claro que la vamos a superar, la vamos a superar la sociedad, a pesar de nuestros gobiernos, la vamos a superar, vamos a superar las crisis institucionales, se pongan como se pongan, y hagan las hojas de ruta que hagan los nacionalismos periféricos, y ya pueden diseñar todos los golpecitos de Estado que se les pase por la cabeza. España seguirá unida porque no se puede construir Europa a base de romper en pedazos sus Estados miembros. ¡No lo harán! ¡No lo lograrán! ¡Nunca! Por eso, a partir del 25 de mayo, si nos dais vuestra confianza, nosotros vamos a estar en Europa para luchar por las libertades, para luchar por el ensanchamiento de los derechos de los ciudadanos europeos, para luchar por la prosperidad, por la justicia, por la solidaridad, para luchar por el mantenimiento y el reforzamiento de esa isla, de esa gran y hermosa isla que representa en la historia de la humanidad, la fraternidad europea y el proyecto de unión de los pueblos en paz y en libertad, la Europa de los ciudadanos. Muchas gracias.